Olvida lo que hemos pasado Este es el día, el día inesperado Donde la piel desaparece Y nuestra vida otra vez nos pertenece Be here, give this song Night is young, we know where we belong We'll be fine for a while She was my life, if she was to tell Take me down, don't be loved And ain't too late, laughs are still unknown There's been time to unguide the light We don't fight it, just light it on We will ride the moon until the end We will ride the moon until the end We will ride the moon until the end We will ride the moon We will ride the moon until the end Right now we turn our attention to the solar train gang The solar train train line Check out this little train line Bailo no, yo nunca bailo no, yo nunca bailo no, yo nunca bailo no No, yo nunca bailo no, yo nunca bailo no, yo nunca bailo ni Pues siento que bailar me hace recordar Tu chica y yo lo hacíamos también En la pista de baile Girábamos, girábamos en sincronización Movimientos calculados, improvisación Jack, Philip, Ugalo Nada se nos resistía Éramos pareja de exhibición Pero eso fue entonces Porque ahora bailo, no Yo nunca bailo, no Yo nunca bailo, no Yo nunca bailo Pues siento que bailar Me puede hacer llorar Grabábamos en un plato de sol Le inventamos algo nuevo Yo la sujetaba, pero sin escapo Quizá fueron los nervios La caída fue muy mal La caída fue fatal Sangre en la pista Sangre en la pista